Omar y los Fantásticos Rubén Bordillo DJ Más paraguayo que la mandioca Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada que no te olvida No me pude resistir y escuchar mi corazón Me decían su latir y que me iba a enamorar Desde entonces todo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Y hoy que estás cerca de mí no te dejaré marchar Con amor a mí te voy a encadenar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida encendida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Al despertar la ilusión que arranque tu alegría Que te voy a regalar cada día Al despertar la ilusión que arranque tu alegría Omar y los Fantásticos Rubén Bordillo DJ Más paraguayo que la mandioca Si tu boquita se chocara con la mía Que hombre más feliz me harías Si tu supiera lo que siento por dentro Cuando te veo pasar Comprenderías por qué te tengo siempre Dentro de mi pensamiento Entenderías que son buenos sentimientos Lo que a ti te quiero dar Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma Con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas Y me haces suspirar Cuando veo la ternura en los estrellos Que tienen tu mirada Es que mi pobre corazón Te vuelve a loco en su latido por ti Quiere entregar, quiere vivir Todo lo que le haces en ti Cariño Es que mi pobre corazón Me pide al grito que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin Con la bendición de Dios Y con la bendición de Dios Un poquito Más paraguayo que la mandioca No es necesario darnos por perdidos Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios Que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito Que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por él Y evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas Lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Y seguimos hermanitos Con los Fantásticos Yo no te voy a detener Este fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Pero es que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Pero es que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Remaster Cuando veas que no es No se backend No se Peter Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Que vivir en soledad Lo que sucedió Es queimbate Gracias.